Una vez que hubo terminado la guerra contra Tarquino, los romanos creyeron que podrían disfrutar algo de paz. Sin embargo, estaban totalmente equivocados, pues en cuanto hubo paz fuera, comenzaron los problemas dentro. Había dos clases principales de ciudadanos romanos, los patricios o nobles y los plebeyos o gente común. Permanecieron aparte, generación tras generación, porque no se le permitía a nadie casarse con alguien de fuera de su clase. Solo los patricios tenían derecho a ser cónsules o senadores, disfrutaban de muchos otros privilegios y poseían la mayor parte de las tierras. Los plebeyos, por otra parte, apenas tenían influencia en el gobierno, aunque sí tenían la obligación de pagar gran parte de los impuestos. Sufrían mucho por culpa de los patricios, que los consideraban no mucho mejores que esclavos. Por supuesto, esta situación no gustaba a los plebeyos, pero, aun así, pasaron mucho tiempo sin actuar hasta que la cosa se puso mucho peor. Como los plebeyos tenían la obligación de pagar impuestos, necesitaban tener dinero, y cuando sus granjas no daban lo suficiente, estaban obligados a tomar préstamos de los patricios. Los patricios siempre estaban preparados para prestar dinero, porque las leyes estaban de su parte. Así, si un plebeyo no podía pagar sus deudas, el patricio podía quedarse con la granja del pobre hombre e incluso reducir al plebeyo a la esclavitud. Los patricios eran muy crueles. A menudo tenían a los deudores encerrados y los golpeaban y maltrataban con frecuencia. Los plebeyos estaban tan indignados con todo esto que finalmente se rebelaron, y cuando se declaró una guerra con los volscos, se negaron a ir a luchar. Los cónsules los amenazaron, pero los plebeyos no se inmutaron. Cuando se les preguntó por qué no querían ir a luchar, respondieron que, ya que los patricios se quedaban con el botín de la guerra, lo lógico es que fueran ellos a combatir. Para apaciguar a los plebeyos, los magistrados prometieron hacer leyes a su favor en cuanto terminara la guerra, si luchaban como de costumbre. Así pues, los hombres se armaron y fueron a la batalla. Pero cuando terminó la guerra, los magistrados no hicieron cambios a favor de los plebeyos, sino que permitieron que los patricios actuaran como siempre. El descontento había llegado a un punto tal que era evidente que habría un levantamiento de un momento a otro. Un día, un deudor escapó de prisión y fue corriendo al foro, donde mostró sus magulladuras a la gente mientras les contaba su penosa historia. Dijo que era plebeyo y que se había endeudado porque en lugar de cultivar su granja, lo habían obligado a irse a luchar con el ejército. Apenas había terminado una guerra cuando empezó la siguiente y por aquellos tiempos los soldados romanos no recibían paga. Aunque había luchado duramente y podía mostrar las cicatrices de 20 batallas, no había ganado nada excepto algunas palabras bonitas. Entonces, al volver a casa, un patricio lo metió en prisión porque no podía pagar el dinero que le debía. El deudor había sido tratado con gran crueldad y probablemente habría muerto allí si no hubiera logrado escapar. Ya había habido varios casos similares, incluso antes de la guerra con los bolscos. Sin embargo, esta vez los plebeyos estaban tan indignados al ver las magulladuras de aquel hombre y escuchar sus agravios que se fueron de la ciudad, jurando que no volverían hasta que se les asegurara un trato justo. Tras irse de Roma, los plebeyos acamparon en una colina cercana que más tarde fue conocida como Montesacro. Cuando se hubieron ido, los patricios, que los habían tratado tan mal, comenzaron a sentir su ausencia. Como los patricios despreciaban el trabajo y nunca hacían nada salvo luchar, se quedaron de piedra cuando vieron que no había granjeros que trabajaran las tierras ni tenderos que vendieran comida ni mercaderes a quienes comprar los artículos que necesitaban. El senado vio que era imposible continuar sin los plebeyos. Enviaron un mensaje tras otro implorándoles que volvieran, pero la gente decía que ya habían sufrido suficiente y que no volverían a fiarse de sus promesas ya que hasta entonces no las habían cumplido. Aunque los plebeyos eran muy obstinados en su negativa de volver a Roma, y aunque se regocijaban abiertamente al oír que los patricios estaban desesperados, ellos mismos estaban casi en tan mala situación. Habían logrado llevarse consigo solo un poco de comida y como no tenían dinero, no tardarían en empezar a pasar hambre. Ambas partes estaban sufriendo y nadie sabía cómo acabar con aquella desesperante situación. Finalmente, un sabio romano de nombre Menenio se ofreció para ir a hablar con la gente y convencerlos de volver a Roma. Los senadores, que habían hecho tantos esfuerzos en vano y habían tratado de negociar hasta la extenuación, se alegraron al oír aquella oferta y mandaron a Menenio a hacer todo lo que pudiera. Este sabio, por tanto, fue al monte sacro, se puso en medio de la multitud y comenzó a hablar. Se había dado cuenta de que los pobres, que por lo general eran muy ignorantes, no entendían los discursos largos típicos de los senadores, así que comenzó a contarles una historia. Amigos, dijo, todas las diferentes partes del cuerpo una vez se negaron a trabajar, diciendo que estaban cansadas de servir al estómago. Las piernas dijeron, ¿de qué nos sirve correr desde el amanecer hasta el anochecer sólo para encontrar comida para llenarlo a él? Y entonces las manos y los brazos dijeron, tampoco nosotros trabajaremos para el vago del estómago. Piernas, si vosotras nos movéis, nosotros tampoco lo haremos. Y dijeron los dientes, nosotros también estamos cansados de masticar y masticar y masticar todo el día. Que haga algo el estómago. Todas las demás partes del cuerpo tenían alguna queja sobre el estómago y todas estuvieron de acuerdo en no trabajar más para satisfacer sus necesidades. Las piernas dejaron de andar, las manos y los brazos dejaron de trabajar, los dientes dejaron de masticar y el estómago vacío reclamaba en vano su dosis diaria de comida. Todas las partes del cuerpo se deleitaron al principio y cuando el estómago vacío pedía algo de comer, se limitaban a reírse. Sin embargo, les duró poco la risa porque el estómago, débil por la falta de comida, no tardó en dejar de llorar. Entonces, después de un tiempo, las manos y los brazos y las piernas se debilitaron tanto que no podían moverse. Todo el cuerpo cayó y murió porque el estómago, sin comida, no podía proveerlo de energía para vivir. Ahora, amigos míos, prosiguió Menenio, este es justo nuestro caso. El estado es el cuerpo, los patricios son el estómago y vosotros sois las partes del cuerpo. Por supuesto, si os negáis a trabajar y permanecéis quietos, los patricios sufrirán, igual que el estómago. Pero, si continuáis con la revuelta, no tardaréis en sufrir vosotros también. Perderéis vuestra fuerza y pronto el cuerpo, nuestra gloriosa patria de Roma, morirá. Los plebeyos escucharon la historia con suma atención, comprendieron la metáfora y captaron el sentido de todo lo que Menenio había dicho. Empezaron a darse cuenta de que no podían sobrevivir sin los patricios, igual que los patricios no podían sobrevivir sin ellos. Así pues, tras hablar del asunto un rato, le dijeron a Menenio que estaban dispuestos a volver a Roma. Él se alegró mucho al oírlo y, para evitar que volvieran a abusar de ellos, obligó al Senado a darles defensores que cuidaran de sus derechos. Estos nuevos magistrados eran los tribunos de la plebe. Tenían el derecho a interferir y cambiar la decisión del cónsul o cualquier otro siempre que fuera necesario para proteger a un plebeyo de los abusos. Así pues, si alguien tenía una deuda, el tribuno podía evitar que fuera la guerra. Y si el acreedor estaba tratando de reducirlo a la esclavitud, el tribuno podía liberarlo. En tiempos posteriores, además, los tribunos tenían su sitio en la Cámara del Senado. Antes de que se pudiera aprobar ninguna ley nueva, tenía que mostrárseles a los tribunos. En caso de que no aprobaran la ley, los tribunos podían evitar su aprobación diciendo hueto, que en latín significa prohíbo. Esta palabra todavía se usa en español. Hueto, español actual veto, según el diccionario de la lengua española, es el derecho que tiene una persona o corporación para vedar o impedir algo. Los tribunos al principio eran dos, pero luego había diez y siempre estaban de parte del pueblo. También había otros dos magistrados elegidos por los plebeyos, los ediles, cuya obligación era ayudar a los tribunos y cuidar de los edificios públicos y encargarse de que los romanos tuvieran casas saludables y buena comida y cuidar del bienestar de los pobres. Así, los plebeyos habían mejorado mucho sus condiciones y tenían de su lado magistrados cuya única labor era preocuparse de sus intereses. Los plebeyos volvieron a Roma en cuanto estuvieron seguros de que se iban a respetar sus derechos. Sin embargo, apenas habían vuelto cuando tuvieron que volver a armarse para ir a luchar contra los volscos, que se habían aprovechado de la revuelta para levantarse contra Roma. Los romanos obtuvieron la victoria y el ejército volvió a la ciudad, donde, a pesar de los esfuerzos de los tribunos, volvió a haber disputas entre los patricios y los plebeyos. Una de las causas principales del descontento era que los patricios estaban arrepentidos de haber dado derechos a los plebeyos y trataban de buscar alguna buena excusa para reducirlos a su estado previo. Tres años después de la revuelta de los plebeyos hubo una gran hambruna en Roma. Los pobres, como siempre, fueron los que más sufrieron y estaban casi muertos de hambre cuando un rey de Sicilia se apiado de ellos y les dio una gran cantidad de trigo. Envió el trigo al senado con la indicación de que se repartiera entre los plebeyos. Recordemos en este punto que nadie salvo los patricios podía pertenecer al senado. Los senadores aceptaron el trigo de buena gana, pero en lugar de distribuirlo inmediatamente, se lo quedaron diciendo que lo repartirían entre los pobres con la condición de que renunciaran a su derecho de elegir tribunos y ediles. Los plebeyos estaban totalmente desesperados, no estaban dispuestos a perder sus derechos, pero tenían tanta hambre que apenas podían resistir la tentación de hacer lo que les exigían los senadores, pues eso significaría conseguir comida para ellos y sus familias. Estaban muy indignados de que se aprovecharan tan cruelmente de su situación, y cuando se enteraron de que el plan lo había sugerido un tal Coriolano se enfurecieron con él. En su furia acusaron a Coriolano de traición y lo amenazaron tan severamente que el senado no se atrevía a protegerle. Por tanto, Coriolano huyó de Roma jurando que se vengaría, por lo que se unió a los volscos. Como hemos visto, los volscos eran enemigos de los romanos. Ya les habían hecho la guerra en el pasado, pero habían perdido parte de sus tierras. Por tanto, recibieron alegres a Coriolano y le dieron el mando del ejército, pues sabían que era un gran guerrero. Coriolano los llevó directos a Roma. En el camino obtuvo una victoria tras otra sobre las tropas romanas y tomó una aldea tras otra. Tal fue su éxito que los romanos comenzaron a temer por su ciudad. Los plebeyos además oyeron que estaba devastando sus tierras y destruyendo sus propiedades, mientras que no atacaba las granjas de los patricios, por lo que empezaron a temer por sus vidas. Cuando el victorioso exiliado estaba a solo 8 kilómetros, una diputación de senadores fue a encontrarse con él y le imploró que no atacara la ciudad. Pero Coriolano no escuchaba sus ruegos ni las súplicas de los sacerdotes y vírgenes vestales que fueron después a pedirle clemencia por Roma. Los romanos habían perdido la esperanza. Creían que había llegado su hora, pero hicieron un último esfuerzo por aplacar la furia de Coriolano enviándole a su madre, su mujer e hijos a la cabeza de todas las mujeres de Roma para interceder por la ciudad. Cuando Coriolano vio a su madre, Beturia, y a su mujer, Volumnia, encabezando la procesión, fue corriendo a abrazarlas. Entonces las mujeres se tiraron a sus pies y le rogaron tan fervientemente que perdonara a su patria que le cayeron lágrimas de los ojos. Sin embargo, no quería claudicar, hasta que su madre exclamó, Hijo mío, entrarás en Roma solo sobre mi cadáver. Aquellas palabras casi le rompen el corazón, pues era un buen hijo y amaba a su madre. Ya no pudo resistir más sus súplicas a pesar del juramento y promesas a los bolscos de que los haría dueños de Roma. Rompiendo a llorar, gritó, madre, ha salvado a Roma y perdido a tu hijo. Las lágrimas de las romanas se convirtieron en gritos de alegría y la procesión volvió triunfal a Roma. Solo Beturia y Volumnia estaban tristes porque Coriolano no podía ir con ellas y no olvidaban sus juramentos por lo que temían por su vida. Cuando las mujeres se hubieron ido, Coriolano se llevó a su decepcionado ejército a casa. Algunos historiadores dicen que vivió tranquilo con los bolscos hasta que murió bastante viejo, mientras que otros declaran que estaban tan enfadados con él, por traicionarlos al perdonar a Roma, que los sentenciaron a muerte. Según una tercera versión de la historia, Coriolano murió de pena porque había abandonado y casi destruido Roma y porque para salvar su patria se había visto obligado a traicionar a los bolscos que habían confiado en él. El lugar donde Beturia y Volumnia se arrodillaron entre lágrimas ante Coriolano se consideró sagrado. Allí los romanos construyeron un templo dedicado a la fortuna de las mujeres. Nunca olvidaron cuán generosamente Coriolano las perdonó cuando estaban a su merced. Y cuando él murió, todas las mujeres de la ciudad llevaron luto por él como lo habían hecho por bruto. Así, incluso en aquellos tiempos antiguos, la gente sabía que era más noble derrotar los propios demonios de uno mismo que obtener una gran victoria y que un hombre lo suficientemente valiente para controlarse a uno mismo en los malos tiempos y hacer el bien es mucho más digno de honor que muchos otros héroes.